También esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró a propósito de lo que sucedió la semana pasada y que aquí le comencé a dar avances de lo que había sucedido una vez que se confirmó un caso de coronavirus en Culiacán, Sinaloa y los casos aquí en la Ciudad de México, estas compras de pánico que se comenzaron a registrar desde el viernes, la falta de inventarios con cubrebocas, el incremento de precios de productos sanitizantes, de gel, de estos areosoles que se supone matan cualquier virus. Bueno, pues esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se refiere a este asunto, asegura que no es necesario el uso de cubrebocas, por ejemplo, para evitar el contagio de coronavirus, de cubrebocas sencillos, dijo el subsecretario, porque estos cubrebocas convencionales no inhiben unos 200 virus que existen actualmente, entre ellos el coronavirus. Escuchamos justamente al subsecretario López-Gatell hablar de este asunto de los tapabocas. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos, que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. Entonces, que todo el mundo lo sepa, si yo me pongo un cubrebocas de estos convencionales, no me disminuye notoriamente el riesgo de que yo pueda adquirir no sólo coronavirus, influenza, catarro común, metaneumovirus, más de 100 o 200 virus que existen todos los días en todas partes del país y del mundo. Entonces, comprar este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca, también es parte de la naturaleza humana, ante la incertidumbre pues yo me protejo. Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Lo que sí sirve, y hay que decirlo, es quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, ayuda a la familia si se pone uno de esos cubrebocas, porque entonces cuando le venga el acceso del estornudo va a ser fácil que ese estornudo se tape. Lo mismo los geles y los desinfectantes de superficies. Entonces, hay que tener higiene en general, es bueno, pero no por el coronavirus, hay que tener higiene, la higiene ayuda a disminuir la carga de virus, bacterias, parásitos, etcétera, en las superficies de contacto de uso común, pero no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol, o toneladas de cloro, o nuevas moléculas, no existe tampoco una utilidad. La versión oficial sobre este tema y la explicación precisa. Ricardo Sheffield, por su parte, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, habló también sobre el asunto. Dijo que las compras de pánico, lo que provocan y dan paso justamente es a la especulación. Especulación, por cierto, en precios y en existencias que algunas empresas han sido ya identificadas. El titular de Profeco se refirió a Walmart, en específico esta cadena de supermercados, la más importante del país, a quien ya se les ubicó como especuladores con el tema de cubrebocas. Yo altero el mercado como consumidor. Recuerden que empoderados como consumidores, nosotros modelamos el mercado. Entonces, ese sería el primer comentario, es que no generemos una demanda innecesaria de este tipo de productos. Segundo, también tenemos videos en las redes sociales y en internet, que son de hace años y los hemos actualizado solo en precios en las últimas horas, en donde enseñamos a la gente si tiene gripe y tos y quiere ponerse un cubrebocas, cómo lo puede hacer en casa, con qué materiales y cuánto cuesta. Y el gel también lo pueden fabricar en su casa. Y así también bajamos la demanda de ese tipo de artículos. Y por último, en base a la ley, se establece que no puede haber aumentos injustificados que responden a la especulación. En consecuencia, hemos estado actuando en ese sentido. En el 2009 hubo un caso de Walmart y lo empezamos a monitorear desde hace un mes y efectivamente ha habido un acopio desmedido, sobre todo del tema de cubrebocas, por parte de esta empresa. Y ha aumentado el precio, porque lo venimos midiendo también semana con semana.